Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Bienvenido nuevamente a más Express Noticias, tu canal. Si en algo ha sido firme la declaración de la conductora es que ella, sin el encubrimiento, apoyo o alianza de nadie, es la completa responsable de su baja en el reality. Así lo decidió cuando la producción determinó alargar el show y su cuerpo comenzó a presentar las primeras heridas. Después de que empecé a lastimarme, mi cuerpo fueron señales para decir hasta aquí. Viste todo lo que tenías que dar. Yo quería representar y alzar la bandera de Venga la Alegría hasta el final para retar y demostrar que una reina de belleza puede, pero también vi por mí. Busqué la alternativa de irme cuando creí que ya había dado todo por mi misión. Finalmente, Cristal argumentó que por ahora lo más importante en su vida es llevar a cabo el sueño de su boda. Ceremonia que ya está planeada y que mencionó vale más que los 2 millones de pesos que se entregan al ganador o ganadora del concurso. Sé que hay gente que me conoce y me quiere. Saben perfecto que no lo hice para defraudarlos, sino para vivir mi sueño perfecto que es aquí afuera. Si lo hice fue porque quería aprender y demostrar muchas cosas que para mí ya fueron suficientes. Ya lo hice, ya me partí la madre, ya viví lo que es pasar hambre e ir a una jaula de exilio. Ahora vengo a mi realidad. Perdónenme si los decepcioné. Con el corazón se los digo. Concluyo. ¿Cómo ven? ¿Y ustedes qué opinan? Hazte aquí la nota. No olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. No olviden activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.